Dale like en los próximos 5 segundos si tienes ganas de que llegue la temporada número 3 a Fortnite Por cierto, te recuerdo que al final de todos los vídeos estoy haciendo un regalo a un suscriptor Así que suscríbete ahora mismo si quieres ser tú el ganador de un próximo regalo Y quédate hasta el final del vídeo para saber más en detalle cómo conseguir este regalo Chavales, nuevo vídeo y el día de hoy vamos a estar viendo toda la información que se conoce hasta el día de hoy Sobre la temporada número 3, vamos a estar viendo pues desde el evento final lo que va a ocurrir Vamos a estar viendo el mapa, cómo se va a quedar, vamos a hablar de las skins del pase de batalla Incluso pues por así decirlo vamos a ver un concepto de cómo va a ser el gameplay o la jugabilidad como lo queráis llamar De cómo va a ser más o menos el gameplay en la temporada número 3 Así que pues lo dicho, quédate hasta el final del vídeo para saber cómo conseguir el regalito Para ver el regalo que le haga el suscriptor y así aparte pues como digo te enterarás de toda la información que tengo para el día de hoy Que es bastante, ¿vale? Vamos a ir directamente con la información que tengo sobre el evento final Muchos de los que estemos viendo el vídeo o muchos de los que sigamos Fortnite Pues ya sabemos por dónde van a ir los tiros en la temporada número 3 Pero por si acaso aún no lo sabe voy a hacer un resumen bastante rápido, ¿vale? De pues todo lo que sabemos hasta el día de hoy Para que entendáis todo lo que voy a estar diciendo en el resto del vídeo, ¿vale? Bueno, lo primero de todo son unos carteles que llevan en el juego ya, llevan en Fortnite ya dos semanitas o así En el primer cartel se ve un tiburón, en el segundo se ve a miausculos que pues se le ve que le llega el agua bastante arriba Y en el tercer cartel de todos vemos una casa pues por así decirlo flotando con un flotador gigante Luego en la segunda pista es una nueva empresa que pues por así decirlo es contra inundaciones, ¿vale? Esta empresa se llama No Swat Insurance, ¿vale? Y ahora mismo podéis vosotros mismos verla, ¿vale? Si os metéis en el juego podéis ir a diferentes casas y tal Me parece que en prácticamente todas las ciudades hay alguna casa con este cartel en la puerta Y esto significa que estas casas van a estar aseguradas contra inundaciones, ¿vale? Ya como digo son muchas pistas las que están andando porque aparte también Esto seguramente muchos de vosotros no lo sabíais Pero algunas de las partes del mapa ya se están comenzando a inundar, ¿vale? Como pueden ser en las fábricas y tal, como estáis viendo por pantalla ahora mismo Ya está empezando a subir el nivel del agua Así que pues estas tres cosas que os he dicho son pistas oficiales Y pues ya simplemente con esto ya da mucho que pensar Y aparte de esto, gente, está escrita la palabra NOA alrededor del mapa Es decir, todo el tema este de Noé, el arca de Noé, el diluvio final, etc. No os voy a contar yo la historia Y también se han olvidado comentaros la existencia de la máquina esta de Doomsday Que está escondida en la sala de Midas Pero bueno, con estas cositas que os acabo de decir Yo creo que ya se puede hablar perfectamente del mapa De cómo se va a estar quedando y tal Ya que como os acabo de comentar, pues hay una nueva empresa Que ha asegurado distintas casas alrededor del mapa, ¿vale? Un chaval que se llama Merl hizo un concepto de cómo se quedaría el mapa En caso de que todo se inundara Excepto las casas que están aseguradas, ¿vale? Por lo tanto sacó un concepto, lo subió a Twitter y tal Estaréis viendo esa misma foto por pantalla del concepto del mapa Y pues un trabajador de Epic Games le dijo que el mapa se parecía bastante A lo que podríamos llegar a ver en la temporada número 3 Pero que no era igual, le faltaban algunas cositas Entre ellas, una de las cosas que le dijo que le faltaba a su mapa Era que el nivel del agua iba a llegar, o sea, se iba a inundar todo Hasta el nivel de la presa, ¿vale? Que iba a llegar hasta ahí el agua Por lo tanto, pues, hizo algunas modificaciones del nivel del agua y tal en Photoshop Y hizo el segundo concepto, que este ya es el definitivo Y el cual el trabajador de Epic Games le dijo que este sí que sí Se parecía muchísimo a el mapa que vamos a estar teniendo en la temporada número 3 Así que pues tenéis el mapa definitivo No es el definitivo 100%, pero el concepto definitivo, mejor dicho, ¿vale? Lo tenéis por pantalla ahora mismo para que veáis cómo podría llegar a estar siendo Pues todo el mapa y tal La verdad es que me parece muy heavy en el caso de que esto ocurra Me parece una pasada, la verdad Porque obviamente la jugabilidad va a cambiar un montonazo Van a tener incluso que meter más movimientos Que esto también lo tengo preparado para vosotros Estaréis viendo ahora mismo un vídeo en pantalla En el que se han encontrado en los archivos del juego Pues por así decirlo, una acción nueva Hasta ahora en Fortnite, ¿por qué se puede hacer? Se puede saltar, se puede correr, se puede nadar Pero no se puede bucear, no hay ninguna opción que nos permita estar buceando todo el rato Pues se han encontrado unos archivos del juego, ¿vale? En los cuales, pues, llevándolos, o sea, convirtiéndolos a imagen Se ve este vídeo que estáis viendo por pantalla ahora mismo En el cual vemos, pues, a la skin de Faut buceando Lo cual significa que, pues, también han añadido ya los archivos del juego La acción de bucear, ¿vale? Son ya muchas pistas las que se juntan para que se vengan en una nación y tal Yo creo que esto ya no lo discute nadie, ¿vale? Así que, básicamente, esto es todo lo que tengo que enseñaros sobre el mapa Luego, como digo, también al final del vídeo Vamos a estar viendo, por así decirlo Un gameplay, ¿vale? De la temporada número 3 Un concepto de gameplay, como os he dicho antes Para que os hagáis una idea De cómo se podría llegar a ver este mapa A la hora de jugar, ¿vale? Así que, antes de enseñaros, como digo Este especie de concepto de gameplay Vamos a hablar de el pase de batalla número 3 De las skins que van a estar llegando y tal Vamos a empezar hablando de Mark Rehn Que es el cofundador de Epic Games O sea, una persona que está muy metida en el desarrollo de Fortnite Que sabe absolutamente todo lo que va a estar pasando, ¿vale? Es una persona muy importante, como digo, para Fortnite Y hace muy poquito se cambió su foto de portada de Twitter Por la que está diciendo actualmente, ¿vale? Para los jugadores más veteranos Ya sabéis que esta es una foto de la temporada número 3 Y la verdad que esto es un guillo bastante grande Si aparte tenemos en cuenta que un youtuber Ya estuvo filtrando bastantes cosillas, ¿vale? Como por ejemplo el modo de Party Royale y tal Lo estuvo revelando al 100% Acertó en todo Y pues aparte nos dijo unas cuantas skins Ahora vais a entender que tienen que ver sus skins Con la foto de portada de Mark Rehn Ahora vais a ver que coincide, ¿vale? No lo estoy confirmando ni mucho menos Pero simplemente digo que es muy posible que esto ocurra Ya que el chaval que lo ha filtrado Pues es un hacha No falla prácticamente ninguna Así que pues confío muchísimo en que sean estas skins Que como digo son La primera de todos El caballero negro Ya sabéis todos que skin es O eso supongo Pues una versión femenina, ¿vale? Tenéis una foto por pantalla Para que os hagáis una pequeña idea Esta sería la primera de todas La segunda skin sería la de Miausculos En versión robótica Tenéis otra foto por pantalla Para que pues lo veáis Os hagáis una pequeña idea y tal Luego pasaríamos con la versión femenina De El viajero oscuro Esta skin mitiquísima Yo creo que de las más míticas de Fortnite Y pues la verdad que estaría bastante bien Otra skin de este estilo Para esta temporada me molaría un montón Una versión femenina me molaría muchísimo La verdad Luego se comenta también que va a venirse Una skin parecida a la de técnica Otra nueva versión No se sabe mucho más acerca de esta skin Es lo único que han dicho Una skin parecida a la skin de técnica, ¿vale? Y esta skin sí que la definen Como la skin de nivel 100 Y sería la skin de Aquaman, ¿vale? La tenéis por pantalla ahora mismo Y la verdad que a mí me parecería bestial Que volvieran a meter pues Otro, pues decirlo, personaje de ficción O lo que sea Para una skin de Fortnite Me molaría un montanazo Y si además lo hacen como skin de nivel 100 Pues ya me parecería la leche Tenéis una foto por pantalla Como no Para que os hagáis una pequeña idea De cómo podría llegar a ser esta skin, ¿vale? Así que nada Una vez vistas todas las skins Que por cierto Para la gente que no haya entendido Que tiene que ver la foto de portada Con las skins y tal Es básicamente que es mucha casualidad Que diga que van a salir Pues skins viejas Versiones nuevas, ¿vale? De esas skins Vamos a decirlo Un remake Y que justo El cofundador de Epic Games Se ponga una foto de portada De su Twitter De skins antiguas O sea, que no tendría por qué ponérselo, ¿no? Es como que Mucha casualidad, ¿no? Que justo también acierte en eso Acierta en el modo de juego Luego también acierta en Pues vamos a decirlo un poco Las skins Ya que pues se podría haber puesto cualquier cosa Pero no, se ha puesto skins antiguas Y esto pues es un guiño bastante grande A que posiblemente Hagan remake De alguna que otra skin antiguo, ¿vale? Así que bueno Ahora vamos a ver Como os he dicho durante todo el vídeo Esto pues la verdad Que se ha metido bastante high Porque es bastante guay La verdad Lo que vamos a estar viendo ahora mismo Que es una especie de concepto De cómo va a ser pues El gameplay En la siguiente temporada Cómo va a ser la jugabilidad, ¿vale? Así que no me voy a enrolar mucho más Simplemente os voy a dejar imágenes por pantalla Para que la disfrutéis, ¿vale? No voy a estar comentando por encima Como digo simplemente Os la dejo por pantalla Para que disfrutéis Y nada Verlo vosotros mismos ¡Gracias! ¡Gracias! Así que nada, aquí hay pista La verdad que está bastante increíble O sea, esto me ha parecido bestial La verdad, es por así decirlo Un concepto que se ha creado en el modo creativo ¿Vale? Y pues No sé cómo habrán hecho esto, me parece una tremenda locura Como digo, no sé cómo habrán conseguido hacer este Móparo creativo para que se parezca tanto O sea, es que realmente lo ves y parece que Estés viendo un trailer de la temporada número 3 Yo me lo creería, sinceramente Si no digo que es un concepto, mucha gente Se creería que es un gameplay Filtrado o algo así, porque de verdad que Está bestial, así que nada Pues ahora simplemente vamos a pasar con el regalo Al suscriptor, si queréis vosotros Un regalo, simplemente Suscribiros al canal como primer requisito Y como segundo, seguirme en Este Instagram nuevo que me he creado ¿Vale? Así que pues eso Ir todos al Instagram ya de ya A ver si llegamos a los mil seguidores rápido Y pues todo el mundo suscrito ¿Vale? Para un regalito, como digo, si haces estas dos cosas Simplemente estas dos cosas Ya, pues yo avisaré por Instagram De quien va a ser el ganador ¿Vale? Así que eso Seguirme en Instagram, suscribiros al canal de Youtube Pegadle un pedazo de like también Si os ha molado este vídeo para más teoría Más filtraciones y más Hola gente, ya he estado por la tienda Vamos a hacer el regalito A ver, vamos a elegir esta skin Comprar como regalo Y antes he visto que estaba aquí Yusito, que es el que se va a llevar el regalo Del día de hoy Acordaros, si queréis un regalo de estos Simplemente suscribiros a mi canal Y seguirme en el Instagram Que estáis viendo por pantalla Ahora mismo ¿Vale? Simplemente haciendo estas dos cosas Ya te lo puedes llevar el regalo Así que nada, continuamos Le ponemos este mismo Y enviar Ahí estaría el regalo de Yusito A ver si te envía Ahí lo tienes Pues nada tío Disfruta mucho el regalo No me estáis viendo la cara Porque la llevo reventadísima ahora mismo Estoy grabando esto después de editar Así que nada Ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao